Si yo me ha metido vuelta de nada, si no, van a llevar de fe en los campos. Somos una banda que llevaba muchos años, pero desde la pandemia empezamos a hacer esto. Y bueno, falta decir que siempre colaboramos con nuestro pueblo, porque somos todos de Casfe. Y bueno, cuando Asarid nos lo propuso, pues encantados, porque bueno, aparte de por la asociación, por los niños, es que es una maravilla, de verdad. Que será un gusto estar aquí, que además eso, que colaborar con Asarid siempre es un placer y debemos además de estar aquí, con lo cual, un gusto. Es que, vamos, sobra decir lo que en cuanto lo dijeran. Conmigo, tú conmigo, te daré la vuelta al punto, aunque muera en el suelo. Bueno, que hemos hecho así, hemos cerrado los ojos y ha pasado un año, ya hemos dado una vuelta al sol, ¿no? Pues para mí Asarid significa un acompañamiento total. O sea, es algo, es una asociación que desde que yo era pequeña los he visto hacer cosas, organizar eventos, ayudar a personas, ayudar a personas que yo quiero mucho. Y bueno, para mí es eso, es una persona que te tiende la mano, que te da el brazo y que te acompaña, desde que eres niño hasta que eres mayor. Buenas tardes, bienvenidos. Empezamos ahora la vigésimo primera gala de Asarid. ¿Sabéis aproximadamente cuántas personas pueden llegar a beneficiarse de nuestros servicios? ¿Cuántas personas diríais? Pues aproximadamente unas 1.500. Hoy es un día en el que en nuestra localidad y en nuestra comarca y en el territorio, nosotros también lo tenemos como si fuera la fiesta del colectivo de la discapacidad. Entre otras muchas cosas, reivindicar nuestros derechos, donde también mostraremos todo lo que conseguimos y servicios y actividades que prestamos, pero también es el día de nuestra festividad. Con las palabras podemos deshacernos de los nudos que trepan hasta nuestra garganta cuando nos emocionamos. Son mariposas que revolotean y cuando las compartimos, nuestras voces se convierten en música. Cuando leemos, los libros viven, respiran. Me voy de Asarid, no me voy porque no te puedes ir de tu casa, pero con la tranquilidad de todos los que están en la nueva junta directiva, que estoy convencido que lo van a hacer muchísimo mejor que yo. Comenzamos con nuestra entrega de galardones de Asarid 2023. El primer reconocimiento de esta noche es el Premio Asarid a la Solidaridad, a la agrupación turolense de asociaciones de personas con discapacidad intelectual, Atali. En nombre de todas las personas que formamos Atali, agradezco enormemente a Atali este reconocimiento que hoy nos brindan. Bueno, pues muy bien, la verdad es que estas cosicas y después de la pandemia y del tiempo que hemos pasado, todo esto se agradece y más cuando es gente de la casa, gente muy cercana, que aprecias todavía más. O sea que muy bien, yo doy las gracias a la asociación y felicito también a los premiados, a los sumonjeados hoy. Premio Asarid al compromiso, a Baúl de la comunicación y especialmente a Susana Campos Quinos. Soy una persona de decir sí, pero en realidad es porque satisfacción y disfrute entran en los estados de ánimo que me produce el hecho de colaborar con Asarid desde el principio. Para mí es una emoción salvaje, esto es una inyección de endorfinas, es decir, al final es bonito volver año tras año y encontrarnos, convivir, disfrutar, participar. Es decir, a mí Asarid y esta gala es sumar. Yo siempre digo que aquí todo el mundo tiene cabida y que lo más bonito de este proyecto es que todo es inclusivo. Premio Asarid a la sensibilización para Lorena Villegas Cuautoba, en reconocimiento a su destacada trayectoria tanto en el ámbito artístico como en su labor humanitaria y solidaria. Mayúsculo, gigantesco, desmesurado, infinito. Así de grande es el honor que supone para mí recibir este premio. Bueno, la verdad es que se remonta hace bastantes años y hemos hecho bastantes cosas juntos de distintas maneras, siempre con un poco ese vínculo del arte, pero como tú has dicho, a veces han sido cosas a través de la palabra, a veces ha sido a través de las ilustraciones, a veces ha sido a través de los espectáculos artísticos de declamación, cosas así. Eso que nos dice que Asarid hace muchísimas cosas, muchas actividades, cuenta muchas cosas de muchas maneras y por eso tenemos cabida personas que hacen las cosas que hago yo, no artísticas, porque siempre hay una historia que contar a través del arte que Asarid quiere transmitir. Asarid y sus socios bien lo saben, pues conviven día a día con ello y están en la búsqueda constante de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, como así nos demuestran con su crecimiento e iniciativa. Ya sumarais la 21ª edición entregando galardones que muestran el lado más solidario de la sociedad. Varias decenas de entidades, empresas particulares, han sido reconocidas a lo largo de los años, poniendo de manifiesto que la responsabilidad social es un elemento positivo. Gracias autoridades, gracias por dedicarnos unas palabras. A continuación, es un placer recibir de nuevo en el escenario al Grupo de Música Cascolino Cobert. ¡Gracias!